¡Muchas marías! ¡Muchas marías! ¡Muchas marías! ¡Muchas marías! ¡Muchas marías! no ¡Suscríbete al canal! 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 y es que te quiero amor, baby te quiero amor, te tienes en el estilo, mi voz al feliz y es que te quiero amor, baby te quiero amor, te tienes en el estilo, mi voz al feliz algo me hicieron en este instante abrazarte, y mi canción es al oído cantarte a tu vida muchas veces regalarte, es que tu me enamoraste y es que tu fuera el tercero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción, que existe melodía tu te hace falta baby, te lo que te diga, si tu me inspiras, tu me consiguias y es que te quiero amor, baby te quiero amor, te tienes en el estilo, mi voz al feliz yo vivo tan feliz, si es que te quiero amor, baby te quiero amor, te tienes en el estilo, mi voz al feliz y tú, que me haces soñar, todas las estrellas llegan, con solo ventas, baby y hoy me puedes quemar, el mío eres vital, sin ti no te tiro, baby tú no te imaginas, la cuenta que me hagas, cuando trompetes te llena, ay nena, esto es solo el cuento que quiero yo soy el que te quiero amor, te persigue, yo soy el que quiero, que porque de ti ya no vive el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor yo soy el que quiero, que por tenerte la vida, yo soy el que quiero, pisando lejos de tu amor, de mi vida el que te enseña la vida, el que te enseña la vida, aquel que desea cada noche, por tu amor Yo estoy aquí, aquí, para creerme Yo estoy aquí, aquí, para adorarme Yo estoy aquí, aquí, para desvícerte Como yo, de mi amor Yo estoy aquí, aquí, para desvícerte Yo estoy aquí, aquí, para adorarme Yo estoy aquí, aquí, para desvícerte Amor, amor, amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ese hombre que tú estás ahí, que parece tan divino, nada más leyes contigo, solo sale hasta el sufrir. Ola finita, tú me tienes comiendo, me tienes flotando, al cielo, tu mirada y tu sonrisa, tú me controlas, tú hermosa, te hago gancho, cuido muchachos, seguro que lo más te hago decancho, es que el que hagas y yo te quiero Viajar, hagas lo que hagas. Te tienes comiendo, me tienes algo mal, estoy por ti, poco, poco tras comida, el puto me imagina, estoy obsesionado, mi corazón estás amalado y bronquido. . . . . . . Con la punta, con la punta, con la punta, con la punta, con la punta el qué? Con la punta, 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 con la pun y por fin su boca, un poco trastornado y en el suco me imagina que estoy obsesionado y mi corazón está amarrado y nos distrae y esto es calle ciega y ahora todo el mundo ahora me siga con este nuevo macho que traigo nosotros bienvenido y bien sabroso y esto dice, quiero que lo amas y esto dice así con la punta, con la punta con la punta que con la punta, con la punta con la punta el gek con la punta, con la punta el gek y abres agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!